Creo que a ningún tucumano le cabe duda de que tenemos uno de los mejores gobiernos del país, tenemos un gobierno que no se ha endeudado. Nuestro gobernador, nuestro vicegobernador, han hecho y han puesto todo su esfuerzo para mantener a la provincia en orden. Para el Partido de los Trabajadores es un placer, es un orgullo acompañar esta fórmula que estamos convencidos que va a ser la ganadora, que es de Osvaldo Jaldo y Juan Manzur. Todos dirigentes importantes de todo el oeste de la provincia que hoy dicen, Manzur y Jaldo, estamos con ustedes, lo vamos a acompañar, sigan adelante. Estos son nuestros referentes, la legisladora Nancy Bulasio y Roberto Palin. En tiempos de bonanza cualquiera puede gobernar en la provincia, pero en tiempos de crisis como esta, nunca vista en los últimos tiempos, ellos han mantenido un equilibrio en la provincia y han salido a buscar mercados fuera del país para colocar nuestros productos. Entonces hemos trabajado para mantener tanto en lo provincial la fuente de trabajo que es el Estado, no dejar empleados afuera, pero también hemos salido a buscar para nuestras economías regionales. Con una multitud que nos recibieron a la fórmula, queremos ratificarle no solo el agradecimiento hoy, sino también queremos ratificarle nuestro compromiso desde el gobierno de la provincia, desde el partido justicialista hacia el partido de los trabajadores y recíprocamente. Por eso queremos agradecer a Roberto Palina, a quien conduce este partido de los trabajadores y que es quien va a encabezar la lista por el oeste tucumano. También van a presentar candidatos en las otras secciones electorales, pero yo debo agradecer también a una persona que nos ha venido acompañando, que es la legisladora Nancy Bulasio. Y hoy hemos podido ver que la legisladora Bulasio no solo acompañó institucionalmente, sino con este gran acto que hicieron Nancy, conjuntamente con Roberto y con todos los militantes del partido de los trabajadores, quiere decir que también se ha venido trabajando política y electoralmente todo este tiempo.